Música Paisano Santa Vecino Nacido en los Pajonales Donde beben los Auzales La luz del Carcaraña Crecí como crece el peje A orillas de esta ribera Santa Fe si no me verás Del río Carcaraña Me llaman el Cabure Y a veces el Guaraní Porque soy de Santa Fe Que es el lugar donde nací La punta y el chamamé Se han compuesto para mí Donde suena la acorde Y ahora hay de salud en tu vida Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!